Vaya cariño, empecé entonces para toda la gente bonita que... ¡Falmigo, tu amor! ¡La canción de los cerros! ¡Venganza con mis chinucos! ¡Imaginación! ¡Ven a esto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ven a esto! ¡Que lo que no estás queriendo! ¡Que lo que no estás queriendo! ¡Eba con comprensión! ¡Que lo que no estás queriendo! ¡Eba con comprensión! ¡Que lo que no estás queriendo! Me pagaste un poco de traición ¿Quién me ama? Yo no me crees ¿Quién me quiere? Yo no me digo Mi gata Me puse a verme que me puse Para comer mi balazán Me puse a verme que me puse Para comer mi balazán Johnny Phil Johnny Phil Para que te recuerde una partida Si el otro te está queriendo Si el otro te está queriendo Yo quisiera que te querías Yo quisiera que te mueras Tanto daño me has causado Tanto daño me has causado Que mi alma sueño Que mi alma sueño Que mi alma sueño Tanto daño me Tanto daño me has causado 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 En el cumpleaños de Molnir de Yervanteros, ¡buena Molnir! ¡Que lo cumplas muy feliz! Bueno, siempre los amigos están en los mejores momentos, en los peores también. Y por supuesto, el cariño grande para nuestro gran amigo Molnir de Yervanteros.